¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al Tenorsare Spanish. Recientemente muchos usuarios de iOS que han actualizado a iOS 17 han experimentado una disminución significativa en la vida de la batería. ¿Por qué se agota tan rápido la batería de tu iPhone con iOS 17, especialmente en modelos más antiguos como el iPhone XR y el iPhone 11? La velocidad de pérdida de batería es más rápida y no dura tanto como solía hacerlo en iOS 16. Pero no te preocupes, si estás utilizando una nueva configuración de iOS 17 y experimentas una mala vida de la batería, estamos aquí para ayudarte. Actualización en segundo plano de aplicaciones. iOS permite que las aplicaciones actualicen su contenido en segundo plano incluso cuando no las estás usando activamente. Esto puede consumir energía de la batería, especialmente si tienes muchas aplicaciones habilitadas para actualizarse en segundo plano. Puedes gestionar esta función yendo a Configuración, General, Actualización en segundo plano de aplicaciones y desactivándola para las aplicaciones que no necesitas que se actualicen en segundo plano. Servicios de ubicación. Algunas aplicaciones utilizan tu ubicación en segundo plano, lo que puede agotar tu batería. Puedes revisar y gestionar qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación yendo a configuración, privacidad, servicios de ubicación. Considera desactivar el acceso a la ubicación para aplicaciones que no lo requieran. Optimiza la configuración de la pantalla, reduce el brillo de tu pantalla y activa el brillo automático. Reducir el brillo de la pantalla puede extender significativamente la vida de la batería. Puedes encontrar estas configuraciones en Configuración, Pantalla y brillo y Configuración, Pantalla y brillo, Bloqueo automático. Salud de la batería con el tiempo. La capacidad de la batería de tu iPhone puede degradarse, lo que resulta en una vida de batería más corta. Puedes verificar la salud de tu batería yendo a Configuración, Batería, Salud de la batería. Si la salud de tu batería está significativamente degradada, considera la posibilidad de reemplazar la batería. Desactiva Notificaciones innecesarias, reduce el número de notificaciones que recibes de las aplicaciones. Ve a Configuración, Notificaciones para personalizar tus ajustes de notificaciones. Activa el modo de bajo consumo. Cuando tu batería esté baja, activa el modo de bajo consumo. Esta función reduce el consumo de energía al desactivar funciones no esenciales y actividades en segundo plano. Puedes activarlo en Configuración, Batería. Actualiza tus aplicaciones, mantén tus aplicaciones actualizadas. Los desarrolladores suelen lanzar actualizaciones que incluyen correcciones de errores y mejoras de rendimiento que pueden ayudar a optimizar el uso de la batería. Reinicia tu iPhone. Reiniciar ocasionalmente tu iPhone puede ayudar a resolver cualquier problema de software que esté causando un consumo excesivo de batería. Activa Reducir movimiento. Ve a Configuración, luego Accesibilidad y activa la opción Reducir movimiento. Cuando esta opción está activada, ciertos efectos de pantalla se desactivan o cambian en tu dispositivo. Repara con RayBot a veces, los problemas de batería pueden ser causados por problemas del sistema. Simplemente inicia RayBot, que puede solucionar más de 150 problemas del sistema iOS. Conecta tu teléfono y haz clic en Iniciar y luego selecciona Reparación estándar. RayBot descargará automáticamente el firmware iOS 16 para ti. No habrá pérdida de datos durante todo el proceso. El procedimiento completo no debería llevar más de 10 minutos. Simplemente ten paciencia y mantén tu dispositivo conectado. Después de eso, verás la nueva pantalla de bienvenida en tu dispositivo. Si estás cansado de los problemas de pérdida excesiva de batería en iOS 17, también puedes usar RayBot para volver a la versión iOS 16. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!